Número 2, Ángel Reina ya tiene nuevo equipo. Luego de que el centrocampista mexicano no encontrara acomodo en el pasado régimen de transferencias, vamos al número 1. José Manuel de la Torre aseguró después del triunfo de la selección nacional ante Canadá que el cuadro mexicano mostró mejoría en su segundo partido dentro de la Copa Oro. La semana te lleva a tener buenos dividendos. El triunfo es importante en todos los aspectos, ayuda a seguir creciendo como grupo, nos puso la noticia. No obstante, se omitieron más detalles del fichaje como la duración y el monto o condiciones del traspaso.